Viste la canción, pequeño corazón Queriendo nacer, correr por tu voz Diste fuego, diste más Siempre te veo llegar Como a una secuencia que vuelve a comenzar Llenando espacios ¿Dónde no estás? Chocaste contra el mar Lo supiste acariciar Te peleaste de nuevo Hoy yo puedo nadar Alma luna Y hoy te canto a vos Corres en mí como la lluvia Camino en tu agua descalza En vos estoy en mi casa Y hoy te siento a vos Creces en mí como el aire Te escucho en mi panza A donde alguna vez cantaste ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Y hoy te canto a vos Corres en mí como la lluvia Camino en tu agua descalza En vos estoy en mi casa Y hoy te siento a vos Creces en mí como el aire Te escucho en mi panza A donde alguna vez cantaste En vos estoy en mi casa En vos estoy en mi casa En vos estoy en mi casa